Buenos días, día 3 del reto de expansión para activar la prosperidad, vamos a esperar que vaya llegando la gente, que gusto, les voy avisando en lo que llegan, recuerden pueden entrar cualquier día, no tienen que entrar desde el día 1, pero si es importante que puedan ir viendo los videos que tenemos grabados, porque además de las dinámicas que estamos haciendo, de las frecuencias que estamos recibiendo de Prosperidad de Healy, más todos los anuncios aclaradores, más aparte la toma de conciencia del final de los videos, algunas cosas son distintas, entonces pues ya saben, tenemos los lives, 9 de la mañana aquí en vivo por Instagram, la gente que está en TikTok, estamos en Instagram, y a las 12 del día, todos los días, ya está la grabación en el canal de YouTube, entonces es importante que se sumen al canal de YouTube, me encuentran como salvadornúñez.somosinfinitos, para que estas transmisiones las escuchen varias veces al día, y a la hora de dormir, se duerman escuchando todos los aclaradores, para que vayan trabajando también en el subconsciente. Saludos a todos, buenos días, vamos llegando, y pues vamos luego, luego a lo que nos toca. La gente que está viéndonos ahorita en TikTok, estamos en Instagram como arroba salvadornúnezop, Instagram estamos en TikTok, arroba salvadornúnezop, y en YouTube igual, salvadornúnezop. Bueno, pues vamos bien con este reto, vamos generando la comunidad, creando nuestra comunidad energética. Recuerden que las frecuencias de Healy nos van a ayudar a ir alineándonos con la frecuencia de la prosperidad, que es una frecuencia alta, que muchas veces por nuestras carencias, nuestro sistema de creencias, nuestros miedos, angustias, estrés y demás, vamos vibrando bajito. Y esto nos va a ayudar a irnos hasta arriba. Los aclaradores que repetimos diariamente nos ayudan a ir identificando las creencias limitantes, escarbando, escarbando, irlas soltando, y trabajan a nivel consciente e inconsciente, así es que escúchenlas siempre las más, la mayor cantidad de veces posible que puedan. Vamos a comenzar con las frecuencias de Healy. Siempre dividimos en tres partes esto, primero frecuencias de Healy, después todos nuestros aclaradores, y al final hablamos sobre un tema cortito en específico. Vamos encendiéndolo. Cuéntenme cómo van, ya vieron sus, las transmisiones pasadas en el canal de YouTube, las están escuchando en las noches. Yo sí, yo sí, porque me pasa algo curioso, fíjense, cuando yo hago, cuando yo transmito, pues realmente como que siento que no absorbo la información, y después yo me pongo a escuchar los videos, pues como si fueran ustedes, y ahí es donde realmente empiezo a captar también todo lo que estamos trabajando. Porque luego muchas veces uno está hablando y como que va bajando la información, como que no es uno el que habla. Y después ya uno lo escucha y ya es diferente, dices, ah, qué bueno, eso estaba bien, está bien. Bueno, vamos a crear nuestro grupo del día de hoy. ¿Qué va a hacer? Vamos a ponerle día 3, obviamente. Día 3. Día 3. Ya saben que lo que hace Healy es detectar a la gente que está en este momento conectada, nuestra frecuencia, hace un escaneo, genera la frecuencia de la afirmación por la que trabajamos, y nos lo empieza a mandar. Y nosotros estamos intencionando todas estas frecuencias para que cada que alguna persona se tope con estos videos en el presente, pasado o futuro, pueda recibir las mismas frecuencias, pueda recibir el mismo beneficio. Entonces, vamos, universo, ¿qué tomaría para que cualquier persona que encuentre este video y pueda escuchar los aclaradores pueda recibir los beneficios, la frecuencia, la vibración, de Healy también, en todos los tiempos, espacios, realidades y dimensiones? Y todo aquello que lo impida lo describimos y les creamos en todos los tiempos, espacios y dimensiones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Así es que recibe las frecuencias, ponte en un estado de permisión para poder recibir los beneficios de este reto que tenemos. Suma más gente, invita gente y recuerda que no tienes que haberte unido desde el día 1, puedes entrar luego, luego. Y vamos, ya estoy aquí, voy a copiar nuestra energía, nuestra afirmación con la que trabajamos todos los días. Aguanten un segundo, porque dejen que lo encuentre. A ver si está aquí. Aquí está, ok, vamos. ¿Listos? Recuerden, ahorita la voy a mencionar una sola vez, por eso es importante que también vayan viendo las transmisiones grabadas para que tengan más familiaridad con las frases, con la energía y demás. Déjenme prender el ventilador porque me estoy achicharrando. Ahí estamos, ya. Es que está lloviendo aquí en Mérida, pero está húmedo el ambiente, ¿ah? Bueno, vamos con la energía, vamos a inhalar profundo, exhalo profundo, tomo conciencia de mi energía, mi respiración, inhalo, exhalo. Bueno, le pido a mi cuerpo, cuerpo baja barreras, va cuerpo baja barreras, cuerpo baja barreras, mente baja barreras, mente baja barreras, mente baja barreras, y me mantengo en un estado de completa permisión desde mi intuición y no desde la razón, ¿ok? Visualizamos una esfera de color rojo en la base de la columna vertebral, en el treano y genitales. Proyectamos esta esfera de color rojo brillante con un cilindro de luz hasta el centro de la Tierra y nos anclamos con la Tierra, conectando, recibiendo la energía de manifestación y ahora conecten su séptimo chakra coronilla hacia el infinito con un cilindro de luz blanca. Y ahí perfectamente ya conectados, vamos a ir a nuestro trabajo del día de hoy. Saludos a todos los que se están uniendo, a la gente que está aquí por primera vez, qué gusto, tenemos transmisiones, ya ahorita les vuelvo a explicar después de nuestro trabajo qué tenemos que hacer para vernos. Ahora sí, mucha atención, sientan la información, más allá de entenderla y pensarla, siéntanla, poco a poco se va a ir activando la intuición, vamos a trabajar esto, esta es la frecuencia que se va a activar y se va a encender en nosotros. Gracias universo, porque hoy conecto, activo y expreso toda la prosperidad que soy, genero dinero, atraigo dinero, lo recibo de infinitos lugares y formas en todos los tiempos, espacios, realidades y dimensiones. Yo soy valor, amo al dinero y el dinero me ama a mí. Vamos haciendo que Healy cree la frecuencia, la micro frecuencia de esto. No sé ustedes, pero luego, luego se van a ir sintiendo cada vez más familiarizados con la energía. Ok, nos vamos a vibrar 12 minutos, mientras vamos haciendo nuestros aclaradores, vamos a estar recibiendo frecuencias de Healy. ¿Listos? Ahí estamos, ya empezamos, ya estamos recibiendo las frecuencias y ahora vamos a ir destruyendo y descreando la condición limitante, consciente e inconsciente que está instalada en nosotros. Vamos, ahora sí, voy a dejar aquí corriéndose las frecuencias y nos vamos a los aclaradores. Recuerden que los aclaradores tienen que decirse rápido, entonces espero no bloquearme, vamos bien. Es importante que simplemente no estén receptivos. Ahorita sí, van buscando el entendimiento, van asimilándolos y en la noche que escuchen las grabaciones que están en el canal de YouTube, entonces ya simplemente nos escuchan durmiendo y el inconsciente nos va captando. Ok, vamos para allá. Listos. Atentos, simplemente receptivos y haciendo mucho énfasis en el lo destruyo y lo descreo. Recuerden que es la fuerza, el poder de la palabra. Es la manera en la que nos regimos, creamos y manifestamos. Entonces, cuando yo digo lo destruyo y lo descreo, pónganle énfasis. Así como se creó esa resistencia en algún momento, hoy, simplemente con el hecho de tomar conciencia de ella y apelar al lo destruyo y lo descreo, estás disipando esa energía en ti. Entonces, hagamos mucho énfasis en eso. Comenzamos. ¿Qué tomaría para encender toda mi magia, toda mi potencia y todo mi poder haciendo preguntas, sabiendo que al hacerlo estoy abriendo, creando y actualizando nuevas posibilidades? Y todo aquello que lo impida lo destruimos y es creamos en todos los tiempos, espacios, realidades y dimensiones. Universo, ¿qué tomaría para que hoy recibiéramos todos, magia, diversión, facilidad, posibilidades y grandiosas sorpresas? Y todo aquello que lo ponga en duda, lo retrase, lo cancele, lo destruimos y es creamos en todos los tiempos, espacios, realidades y dimensiones. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, milagro y posibilidades puedo ser, saber, recibir y percibir infinitamente con total facilidad en toda la eternidad? Y todo aquello que lo impida lo destruimos y es creamos en todos los tiempos, espacios, realidades y dimensiones. ¿Qué energía, espacio, conciencia requiero ser para dejar de crear desde el 1% de posibilidades en mi mente y comenzar a crear y actualizar desde el 99% de posibilidades en el universo? Y todo aquello que en mí se resista a soltar sigue identificándose con aquello que cree, que sabe, lo destruye y lo descreo en todos los tiempos, espacios, realidades y dimensiones. ¿Qué tal que comenzaras a elegir facilidad y gozo en tu vida por sobre todas las ideas, creencias, programas y patrones adquiridos, aprendidos, heredados y solidificados de dificultad, sufrimiento, lucha y no merecimiento? Y todo aquello que lo impida lo destruimos y descreamos en todos los tiempos, espacios, realidades y dimensiones. ¿Cuánta energía utilizas en tu contra para demostrar que no eres lo que eres o que sí eres lo que crees ser? ¿Y qué tomaría para dejar de defender nuestros puntos de vista sabiendo que estos nos limitan y nos impiden explorarnos y experimentarnos de infinitas formas en la eternidad, conectándonos con infinitas nuevas posibilidades que podrían traernos más facilidad, felicidad de la que conocemos y podemos imaginar? Y todo aquello que nos lleve a tratar de cambiar, controlar, contradecir la magia de cada momento, lo destruimos y descreamos en todos los tiempos, espacios, realidades y dimensiones. ¿Qué tal que la vida fuera un juego y no tuvieras que hacerlo todo bien? Y todo aquello que nos lleve a tratar de cambiar, controlar y contradecir la magia, sabiduría de cada momento, lo destruyo y lo descreo en todos los tiempos, espacios, realidades y dimensiones. Todos los lugares en donde no he concebido como posible que mi vida se solucione, se expanda, se realice y se actualice, los destruimos y descreamos en todos los tiempos, espacios, realidades y dimensiones. Todos los puntos de vista negativos que tengo y que no he dado cuenta que los tengo sobre ser rico y millonario, los destruimos y descreamos en todos los tiempos, espacios, realidades y dimensiones. Todos los puntos de vista instalados en mi sistema sobre creer que hacer dinero debe ser difícil y tardado, los destruimos y descreamos en todos los tiempos, espacios, realidades y dimensiones. Todo aquello que se sienta cómodo, familiar, natural, espiritual, honrado, honesto y justificado, sobrevivir en carencia, Lo destruimos y escreamos en todos los tiempos, espacios, realidades y dimensiones. Todo aquello que me haga pedir y desear poco, conformarme con poco, sentirme merecedor de poco y creer que para tener algo tengo que esforzarme, sacrificarme mucho, lo destruimos y escreamos en todos los tiempos, espacios, realidades y dimensiones. Que tomaría que dejara de adoptar y repetir creencias familiares para justificar el no tener la vida que realmente quiero. Y todo aquello en mí que no lo reconozca, que se sienta cómodo con eso o se niegue a cambiarlo, lo destruimos y escreamos en todos los tiempos, espacios, realidades y dimensiones. Que tomaría que me abriera a la magia de las posibilidades desconocidas, viviendo sin miedo a la incertidumbre y todo aquello que lo impida, lo destruimos y escreamos en todos los tiempos, espacios, realidades y dimensiones. Que tomaría que reconociera que la prosperidad y la riqueza son mi verdadera esencia y que no tengo que desear algo, aquello que realmente soy y que ya tengo y todo aquello que me impida verlo, saber percibirme de esta forma, lo destruimos y escreamos en todos los tiempos, espacios, realidades y dimensiones. todas esas situaciones y momentos en los que me he todos esos situaciones, momentos en los que he hecho al dinero más relevante que a mí mismo los destruimos y los creamos en todos los tiempos, espacios, realidades y dimensiones todos los lugares, momentos, situaciones y memorias en donde he decidido que no es bueno desear, tener, disfrutar sin límites, los destruyo y los descreo en todos los tiempos espacios, realidades y dimensiones, todas las resistencias que he tenido que no he podido soltar y no me he permitido recibir nuevas y grandiosas posibilidades las destruyo y las descreo en todos los espacios, realidades, tiempos y dimensiones todo aquello en mí que se aferra a viejos patrones de creencias, hábitos de pobreza y programas que no me expanden, no me facilitan, no me creen, no me enriquecen y no me generan prosperidad, tranquilidad y diversión los destruyo y los descreo en todos los tiempos, espacios, realidades y dimensiones ¿qué tomaría para que me permitiera siempre pedir más y abrirme a recibir más? y todo aquello que lo impida lo destruyo y lo descreo en todos los tiempos, espacios, realidades y dimensiones ¿qué tomaría para que cada célula de mi cuerpo se regenerara en total armonía? elevara su frecuencia, su vibración y conectara y expresara únicamente verdad, sanación y riqueza y todo aquello que lo impida lo destruimos y descreamos en todos los tiempos, espacios, realidades y dimensiones ¿qué tomaría para que comenzara a reconocerme y a expresarme como el Dios que soy? y la vibración más pura y fina de Dios que hay en mí y todo aquello que no lo vea, no lo crea, lo rechaza y se resista lo destruyo y lo despreo en todos los tiempos, espacios, realidades y dimensiones ¿y qué tomaría que fluyéramos siempre con la energía y la potencia que somos en cada situación? bajo cualquier circunstancia y a cada instante, honrando y agradeciendo cada proceso y todo aquello que lo impida lo destruimos y descreamos en todos los tiempos, espacios, realidades y dimensiones ¿qué es eso que no estoy viendo en esta situación que estoy atravesando? que si lo viera haría que mi situación se resolviera inmediatamente con total facilidad, gozo y gloria y todo aquello que no me impida verlo y soltarlo lo destruimos y descreamos en todos los tiempos, espacios, realidades y dimensiones universo, ¿puedes mandarme más dinero? universo, mándame más dinero por favor, mándame un chingo de dinero, mándame dinero estoy listo para recibir dinero, recibir oportunidades, recibir posibilidades me abro a ello, estoy listo para gozarlo, multiplicarlo y compartirlo gracias, gracias, gracias a volar se ha dicho esto prácticamente es taladrar nuestra mente todo aquello que está bloqueando, que está conteniendo, que no nos está permitiendo recibir de lo cual no somos conscientes cada que hacemos todos estos aclaradores encendemos la máquina y vamos disipando vamos liberando, vamos soltando entonces les digo súmense al canal de YouTube me encuentran como Salvador Núñez somos infinitos transmitimos aquí a las 9 de la mañana todos los días y para las 12 ya están arriba las grabaciones para quien no puede estar aquí en los lives los escuche más adelante ya saben que igualmente está recibiendo las frecuencias y micro frecuencias de Healy y ya saben que también pueden trabajar esto en las noches antes de dormir bueno, ahora vamos con pellizco de conciencia estamos aquí elegimos estar aquí estamos dedicando nuestro tiempo, nuestra intención ahora tenemos que apelar a la coherencia y a la congruencia la coherencia y la congruencia surge de la intuición entonces con todo este movimiento de energía que estamos haciendo con todos estos bloqueos que estamos soltando va a haber más energía limpia en nosotros y la intuición se va a comenzar a mover, activar ¿qué tomaría para que mis elecciones, mis decisiones, mis movimientos que yo haga surjan desde la intuición? recuerden que la mente es el conjunto de ideas y creencias en el inconsciente colectivo en una época y están allá no eres tú, tú no eres tu mente tu mente es simplemente los programas que están instalados en esta realidad y todo lo que hacemos en mis talleres, en mis retiros en mis certificaciones de barras de access corriendo barras de access es salir del 1% de posibilidades salir de la condición limitante de nuestra mente para salir al 99% de posibilidades adicionales en el universo y para poderme dejar yo llevar y poder llegar a este 99% tengo que hacer uso de mi intuición tengo que abrirme entonces cada que estás pensando algo en access hablamos de una herramienta que se llama ligero y pesado cuando algo es ligero para ti es cuando algo es verdadero cuando algo sí te vibra sí te resuena sí es fácil sí lo quieres aplicar cuando llegas a un lugar y dices sí, me late estar aquí sí, me late invertir en ello comprarlo sí, me late asistir sí, se siente bien y cuando algo es pesado es cuando algo no es verdadero para ti cuando es esta situación esta sensación de no, no me late no, es que no quiero ir no, no es para mí no, no lo creo no lo creo no lo creo por lo general la mente siempre se debate con estas intuiciones porque la mente se rige por la verdad y la energía de allá afuera pero la intuición te lleva a la verdad que eres tú entonces hagan caso siempre a esa primer corazonada a ese primer a esa energía y ríjanse por aquello esa es su propia verdad me gusta decir que todos tenemos un crucigrama por dentro como una sopa de letras ¿sí ubicar? y entonces cuando nosotros venimos a este universo a descubrir lo que somos a activar nuestra magia nuestra potencia y a contribuir al universo a partir de lo que cada uno tenemos dentro entonces ese crucigrama lo empezamos a leer a resolver pero para poder resolver cada uno nuestro propio crucigrama pues tenemos que descubrirlo dentro de nosotros tenemos que soltar todas las creencias falsas todos los programas todo aquello que no es ligero para nosotros que no nos expande que no nos facilita que no nos hace sentir cómodos que no nos libera y entonces conforme yo voy adquiriendo el hábito de dejarme llevar por lo ligero entonces empiezo a limpiar mi energía empiezo a conectar con el universo y ahí es donde entro en el orden la magia la sincronicidad y todo se me facilita ahí es donde empiezo a vibrar mucho más alto y empiezo a conectar con todas las situaciones experiencias personas de la misma frecuencia y Gili lo que está haciendo es a través de las frecuencias y micro frecuencias que seguimos recibiendo en este momento todavía están nos va alineando pues nos va alineando con esa alta frecuencia con esa alta vibración nos quedan 31 segundos todavía seguimos recibiendo las frecuencias de Gili entonces pues antes de despedirnos ¿qué tomaría para que dejáramos guiarnos llevarnos mucho más por nuestra intuición que por la razón? y aunque no llegues no obtengas el resultado que crees que debías de obtener el que cree que tiene que obtener cierto resultado es la cabeza no importa esa experiencia esa situación a la que te va a llevar a haber elegido desde tu intuición es la que va a ir encontrando tu propio crucigrama tus propias palabras y entonces vas a empezar a experimentar tu propia felicidad porque si te la pasas copiando al de al lado si te la pasas viendo la vida del de al lado si te pasas comparando con el de atrás con el de enfrente entonces estás tratando de ver su propio crucigrama y no lo vas a poder leer y si lo lees no vas a resolver el tuyo entonces no hay un ser humano igual a otro y tampoco hay una felicidad igual a otra la felicidad es aquello que logramos resolver dentro de nosotros y siempre me gusta deciros que somos un canal y a la medida que vamos vaciando nuestra mente de toda esta condición limitante de todos nuestros programas de todas nuestras resistencias y simplemente nos mantenemos en un estado neutro de observación entonces permitimos que entre el universo dios el campo cuántico la energía divina fluya a través de nosotros y resuelva ese crucigrama y nos conecte y nos enganche con ese lugar del universo al que venimos a contribuir cada uno a partir de nuestras propias diferencias va que va pues bueno los invito a entrar a mi sitio salvadornunes.com para que vean los talleres en línea tengo un taller de prosperidad muy bueno pero también es una invitación porque la forma más fácil de estar en contacto todos para avisarles que ya vamos a empezar a transmitir para mandarles frecuencias a otra hora del día para poderles mandar algún contenido extra algún aclarador más fuerte no sé es entrando a salvadornunes.com buscando el banner que dice reto de 21 días haciendo clic y suscribiéndose y en el botón que dice sumarme al grupo de whatsapp ahí súmense y entonces ya entran al grupo de whatsapp y es lo más fácil lo más sencillo y más práctico para mí de enviarles alguna notificación y ustedes la reciben también de manera más sencilla pues bueno recuerden que es importante tomar un vaso de agua antes de comenzar estas transmisiones es importante tomar un vaso de agua después porque tenemos que hidratar al cuerpo hidratar nuestras células el agua es el conductor de electricidad de frecuencias y micro frecuencias y para poderlas recibir de la mejor manera pues hay que estar hidrataditos por dentro y por fuera bueno nos vemos mañana 9 de la mañana en nuestro live inviten gente a sumarse si no pueden sumarse a las 9 de la mañana a partir de las 12 tenemos las transmisiones ya en el canal de youtube me encuentran como salvadornúñez juntos somos infinitos y escuchen estas grabaciones yo lo estoy haciendo todas las noches todos los anuncios aclaradores escúchenos 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 va que va nos vemos mañana que tengan un bien bonito día y nos vemos también en nuestras certificaciones de barras esta maravilla de técnica que nos ayuda a destruir y descrear toda la condición limitante voy a estar 20 de julio en Querétaro 27 de julio en la Ciudad de México 3 de agosto en Monterrey Nuevo León y voy a armar una certificación creo que el 30 de junio aquí en Mérida Yucatán así es que a la gente que esté interesada en tomar estas certificaciones y en correrse a las barras en la Ciudad de México mande un mensajito y entre a salvadornunes.com ahí encuentran todo hasta mañana bonito día gracias por estar por acá gracias Lula te mando un beso gracias Claudia gracias Blanca gracias Yuridia gracias este Ili González a todos los saludos les agradezco que sumen su energía porque recuerden que es un trabajo en común mientras más personas nos unimos al mismo tiempo más fuerza toma esta energía y más se potencia nuestro trabajo Camilo saludos Lía mi superiliana te quiero Lupita estoy aquí de metiche viendo quién está y ahorita veo que también aquí por TikTok este gracias me encanta comenzar mi día con todo lo que nos comparte dice Dennis muchas gracias a mí también me encanta comenzarlo haciendo esto con ustedes Carmen Colibrí besos abrazos bueno hay bastante gente Luna Nueva qué gusto Miofe que ya sé que eres tú bueno hasta mañana escuchen las grabaciones y compártanlas bye bye